Muchas gracias, señora presidenta Consubenia. Es el Estado, ha sido el Estado, el Estado que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, pero a lo largo de años ha usado la fuerza y la violencia fuera de las causas que indican que su fin principal es proteger a la población. Lo de 1968 fue un crimen de Estado, decidido desde lo más alto de la esfera del poder político, el embate de un Estado autoritario contra su pueblo. 1968 fue la culminación de un ciclo de luchas contra un sistema de partido de Estado opresor. A fines de los 50, los ferrocarrileros cuestionaron al poder político absoluto y se apresó a Campa y a Vallejo. Luego se persiguió a maestros y médicos que cuestionaban el poder absoluto y la falta de libertades. De 1963 a 1968 hubo 53 movimientos estudiantiles, todos rechazando la brutalidad policiaca. La forma de imponerse a la población colmó el vaso. Cuando después de una riña entre estudiantes, el 23 de julio del 68, los preparatorianos fueron perseguidos por los granaderos y reprimidos brutalmente. El 26 de julio, en el Hemiciclo a Juárez, estudiantes universitarios y politécnicos se unieron y marcharon al Zócalo gritando que el recinto sagrado oficial debía ser ocupado por el pueblo, por los estudiantes. Llegaron los granaderos, los reprimieron, no les permitieron llegar al Zócalo y al corazón del poder político del país. Ellos se refugiaron en San Ildefonso, donde estaba la preparatoria 1. Fueron reprimidos brutalmente. El 29 de julio, el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, contaría posteriormente en unos relatos que el secretario de Gobernación, entonces Luis Echeverría, solicitó en una reunión privada la intervención del Ejército, argumentando que la policía era incapaz de someter a los estudiantes. Este relato de cómo se tomó la determinación de hacer uso del Ejército contra los estudiantes y el pueblo, forma parte del libro Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, documentos del general Marcelino García Barragán, Los Hechos y la Historia, retomado por Julio Scherer y Carlos Monsiváis. El 30 de julio, ante la agresión a los estudiantes, el rector de la UNAM, Barro Sierra, tomó la determinación de poner en el centro la bandera de México en la UNAM en un día de luto para la universidad, a media hasta, y convocó a una marcha el 1 de agosto. En su discurso a Barrio Sierra, señaló que la UNAM y los universitarios deberían contribuir a las causas libertarias, a exigir la libertad de los preses políticos, a que cesara la represión. Pero el movimiento de 1968 empezó a ser cuestionado y atacado. Quienes utilizan justificaciones para el uso de la violencia elaboraron una gran cantidad de acusaciones calumniosas, que la bandera había sido mancillada en el Zócalo, decían. Hablaban de una conjura de Cuba, de China, de la Unión Soviética y hasta de los Estados Unidos. Decían que los jóvenes eran manipulados, que querían sabotear los Juegos Olímpicos. En realidad, incluso el presidente Díaz Ordaz llegó a hablar de que lo que se proponían era un golpe de Estado. El 18 de septiembre el Ejército ocupó y el 20 de septiembre ocupó, el 22 de septiembre, instalaciones universitarias y politécnicas. El 1 de octubre, el embajador de los Estados Unidos, Fulton Freeman, envió un telegrama que está en el archivo, en los archivos nacionales de Washington, señalando que conocía que la Secretaría de la Defensa Nacional había dado la orden a todas las zonas militares del país para que actuaran contra los estudiantes sin esperar instrucciones de la capital. El 2 de octubre, por la tarde, a las seis y media, cuando el mitin y la concentración de los jóvenes estaba en la Plaza de las Tres Culturas, empezó la represión. Participaron en esa brutal represión que es inaceptable, miembros del Ejército mexicano. Decía Rosario Castellanos, posteriormente, en memorial de Tlatelalco, y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Porque prosiguió el banquete. A 54 años, la herida sigue abierta. La lección es que nunca más se utiliza el Ejército en labores de seguridad civil. Nunca más el Ejército para reprimir a su pueblo. Nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias.